Guía para la capacitación de pescadores artesanales en materia de pesca responsable. ¿Estás interesado en la capacitación de pescadores responsables? ¿Te gustaría formarte en la materia? Te invitamos a leer al respecto en la Guía para la capacitación de pescadores artesanales en materia de pesca responsable. Ingresa a la página web de Fundación Mar Viva, ir a Biblioteca, luego a Publicaciones y colocas en el buscador el título de la publicación. Descarga el documento para que identificas las acciones que se pueden desarrollar dentro de los procesos operativos y prácticos de la actividad pesquera, que junto con elementos vinculados al tema ambiental, deben ser considerados en el proceso de formación y actuación de todo pescador artesanal que quiera ser calificado como responsable. Léenos y comparte este enlace para que más personas estén informadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!